Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre, ¿verdad, Héctor? Ya, es que hice para cada cámara, con mi energía. Aquí estamos, oigan. Y pues, bueno, ya saben que es el tema, José José. ¿Y cuál fue la última voluntad del príncipe de la canción? ¿Qué quería cuando llegara el día de su muerte? Fernando Allende fue amigo muy cercano y fue de los que incluso lo vio más o al último. Y él sí fue porque puso hasta fotos en sus cuentas oficiales. Fue el único realmente que puso una fotografía de este tiempo en que nadie había visto a José José. Él sí y sí habló con el príncipe de la canción sobre este tema, el día de su muerte. Fernando Allende, íntimo amigo del príncipe de la canción José José, habló en la exclusiva para hacer el solvia telefónica desde su casa en Puerto Rico y reveló que él conoció cuál era una de las últimas voluntades del cantante antes de morir. Y en dos o tres ocasiones él pidió en sus propias palabras que a su partida no creara un circo. Él utilizaba la palabra que no se haga un circo de mi partida. Si esa fue su última voluntad, yo quisiera pedirles a todas las personas que nos escuchen y tú que lo estás escribiendo, pues que aceptemos eso, que no se haga un circo. Fernando aplaudió que tras la partida del príncipe sus hijos hayan buscado la reconciliación. Lo que sí está claro en este momento es que existe, a pesar de cualquier circunstancia, existe un perdón. Por encima de cualquier situación que suceda existe una familia. Y bueno, es lo que estamos viendo ahora y estoy seguro que es lo que él hubiera querido ver. Fernando confesó que siempre vio el gran cariño que le tuvo José José a su hija Sarita, pero que nunca escuchó que se expresara mal de sus hijos mayores. Que puedo hablar del enorme cariño que le tiene y que le tenía José a Sarita, a Sara, su esposa, a la baby nueva. Sé la alegría que esa bebé le daba a José cuando lo despertaba todas las mañanas. Nunca jamás José me dijo nada, nada negativo acerca de la familia que él creó con Anel por veintitantos años, que también tuve el gusto de conocerla a ella y a ellos como pareja. Y con estas palabras es como recordará a su gran amigo. Tenemos que recordar que mi hermano, que José, que nuestro príncipe, él fue un guerrero, fue un guerrero incansable. Pero nunca, nunca dejó de luchar. Un ser humano tan querido, tan amable con su sonrisa, siempre abierto de corazón y de mente a recibir el cariño del público y a ofrecérselo de regreso. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ay, pues José José no quería que su muerte fuera un circo y es lo que está sucediendo. Está ocurriendo exactamente todo lo contrario de lo que solicitó. Y sí creo a Fernando Allende, porque como bien dijimos hace rato, él sí era muy amigo cercano, él lo fue a visitar y creo, como dices tú, fue el único que le abrieron la puerta y que lo comprobó con una foto. Ahora, él tiene razón, o sea, siempre es buen momento para el perdón. Si de veras, todos van a tener buena fe y buena voluntad y van a actuar de la misma manera, aunque en el pasado Sarita haya procedido de otra manera, pero ya es como borrón y cuenta nueva lo tendrá que demostrar. Exactamente. Yo no me iría tan confiada porque ella viene demostrando a través de una serie de hechos que su conducta no es la más apropiada, pero bueno, también puede uno rectificar en el camino y si Sarita de ahora en adelante ya se va a comportar como una buena hermana y va a cumplir los acuerdos realizados con José Joel y con Marisol, pues qué padre. Ojalá, es lo que todos desearíamos. Exactamente. Pero, bueno, yo creo que cuando venga la parte económica, como dijimos hace rato con Gus, pues ahí va a empezar los problemas. Exactamente, y me interesa el perdón, sea de corazón, pues se vale, ¿no? Y con hechos. Exacto, sí. ¿No? Sí, la vez que sí. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.